El proceso es un proceso clínico. Antes del primer encuentro, el primer encuentro que había tratado de asuntos. La naruptía no era para invertir tiempo y recursos. De repente y esto aclaran, y esto es un proceso que no tiene razón para para mantener el proceso. También discutimos con el primer ministro y el segundo encuentro con el primer ministro, el primer ministro es el caso de Cácero que tenía el consul de Liban. No, 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 no. 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 No, no, no.